No, muchachos, pongale el alma a este canto Y no importa que se despierte, toditito el vecindario Y suene muy duro, muchachos, y pongale el alma a este canto Y no importa que se despierte, yo necesito el mes de mayo Después de madre que le traigo serenata, llevo encendido de emoción el corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Escúcheme, quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis sabores y de mis alegrías Yo necesito que sea el mes de mayo Y yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Escucha, padre, que le traigo serenata, llevo encendido de emoción el corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Escúcheme, quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis sabores y de mis alegrías No necesito que sea el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Amor de mis sabores y de la señora Gracias.